Presento ahora al doctor Marcos Roitman, él nació en Santiago de Chile, se nacionalizó español, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid y autor de muchas obras, entre otras La Criminalización del Pensamiento, Editorial Escolar y Mayo del 2016, es su obra más reciente, que por cierto está aquí afuera a la venta para quien quiera llevarla, porque no se consigue acá en México. Tiempos de oscuridad, historia de los golpes de Estado en América Latina, de ACAL 2013, las razones de la democracia en América Latina, sequitud y siglo XXI, 2008, el pensamiento sistémico, los orígenes del social conformismo. Como ven, el tema de hoy es un tema en el cual él tiene una larga trayectoria, desde el 2008 por lo menos. La política del PSOE en América Latina, democracia y política en América Latina, democracia sin demócratas y otras invenciones, los indignados, el rescate de la política, pensar América Latina, el desarrollo de la sociología latinoamericana, la democracia en América Latina, actualidad y perspectivas de democracia y Estado multietnico, y ahí le paro, porque si no me voy a llevar un precioso tiempo que le corresponde a él. Ha sido profesor invitado en varias universidades, México, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, miembro consultor de consejos editoriales de muchas revistas acreditadas de ciencia política y sociología, profesor del campus virtual de Plaxo entre 2002 y 2007, ha dirigido seminarios de doctorado, impartido cursos, ha dictado conferencias, tiene un currículum impresionante, nuestro amigo, lo comparto a mi amigo, nuestro amigo Marcos Roitman. Y bueno, sin más, yo le agradezco mucho que esté aquí, él ya dio una conferencia antier en el Fusgrado de Estudios Latinoamericanos sobre los golpes de Estado en América Latina. Hoy está aquí con este público, al que se suman más de 30 personas conectadas en el streaming, viéndonos y participando desde diferentes lugares. Les doy la bienvenida a todos, hay aquí colegas del CEICH, colegas que están haciendo estancia de investigación, como Gonzalo, estudiantes de doctorado. Bienvenidas todas y todos. Marcos, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, empezar con los agradecimientos de la doctora Guadalupe Valencia, con quien me une una amistad, digo lamentablemente, no sé si es que somos más viejos. Quiero decir, en ese sentido, cuando uno va viendo el currículum o el ridículum, más que el currículum, se da cuenta que ya uno ya es mayorcito, es decir, que dice, no es tanto por lo que uno pide, sino que los años que han ido pasando y se va convirtiendo un poco en esa acumulación. Nos conocemos, ya digo, hace muchos años, cuando tal vez el centro estaba recién en Ciernes y su director era el doctor Pablo González Casanova. Vino a trabajar aquí un año justamente con él, ahí nos conocimos, profundizamos en una serie de conceptos y problemas que nos fueron uniendo, sobre todo en el ámbito del trabajo del tiempo, donde la doctora Guadalupe Valencia es una de las grandes especialistas en América Latina y también en ese reconocimiento a nivel internacional, con varias obras publicadas, no es que quiera ser un panegírico y agradecer a Guadalupe la invitación, sino que para mí debo hacer un pequeño, este pequeño recordatorio y también agradecimiento porque mi formación ha sido casi desde el punto de vista teórico y de debate y de difusión en la UNAM de México y en la Torre 2 de Humanidades desde la década de los 80, lo cual significa que ya comentaba ayer justamente con don Pablo que ya nos conocíamos 35 años, es decir, que ya un tiempo largo transcurrido. Con lo cual yo cuando se dice que soy chileno español, yo digo he vivido más en España y en México que en Chile, en Chile tuve que salir gracias a la beca Pinochet, es decir, después del golpe de Estado, y si soy pragmático agradezco a Pinochet conocer el mundo, es decir, ahora que hay que agradecer a todos, es decir, sin él no hubiese recorrido el mundo. Evidentemente hay que tener un poco de ironía y un poco de cierto grado de, si ustedes quieren, no sé cómo definirlo, pero si uno pierde el sentido de la risa o de al menos caricaturizar esa parte de esa historia, también nos volvemos un poco idiotas. Con lo cual digo que mi información ha sido casi toda en el ámbito del debate y la discusión en México. Por ejemplo, aquí veo a uno de mis maestros, a los cuales lo conocí en la lectura, que es John Saxe Fernández, al cual, es decir, sobre todo porque han sido maestros, maestros forjadores del pensamiento crítico latinoamericano, quienes nos han enseñado y al mismo tiempo de quienes nos han aprendido. Se trataba más que de pensar como John Saxe o de pensar como Pablo González Casanova, o ahora con quien unió también una amistad menor, porque nos conocimos menos, como Rodolfo Stabenhagen, se trataba de plantear el debate del pensamiento, es decir, no se trataba de pensar en verde si el profesor o el maestro pensaba en verde, sino dar las herramientas para el debate, para la discusión, y por tanto, yo lo hago, lo que digo ahora, plagio en parte esa perspectiva del pensamiento, este texto que no se trata de pensar como Royman, sino de pensar. Y en la medida en que se trata de pensar, es justamente los elementos que determinan también que el pensamiento forma parte de la condición humana. Pero voy a empezar, y por eso quería simplemente recordar que me siento unido a la UNAM, es más, viví aquí un año, justamente un año tormentoso, que fue el 88, a lo mejor ustedes algunos ni habían nacido, pasa también con los alumnos míos en la facultad, que uno cuenta chistes de personajes que dicen, oiga, mire, es que no los conocía, y digo, híjole, ya me doy cuenta ya que estoy haciendo historia de personajes que no son contemporáneos de uno, pero que ya son más bien viejitos y que no se conocen, ya no digo autores, que cuando uno cita a Ray Mill, dice, perdón, ¿Ray qué? No, mire, es decir, estamos en cuarto de sociología, me estoy refiriendo a la imaginación sociológica de un actor, no de un actor, sino de un autor, como Ray Mill, o uno cita a lo mejor otros autores que a lo mejor deberíamos de conocer por citar en el ámbito latinoamericano, como René Zabaleta Mercado, o Antonio García, o Luis Ratinoff, o citar otro, dice, ¿Quién es cómo? No, no, yo, lo que salga en la prensa, y eso implica también un problema que tiene que ver con la charla de hoy, que es fundamentalmente cómo construimos el pensamiento, qué pensamos y cómo el pensar trae y tiene consecuencias. Existe una fobia, comienzo de esta manera, existe una fobia que es como cualquier otra, y se llama frenofobia, frenomofobia. ¿Qué significa eso? Bien, como toda fobia, es el miedo a pensar, es decir, hay una fobia, como uno puede tener una fobia a los sitios cerrados, otro puede tener una fobia a las arañas, otro al agua, a lo que fuese. Bien, el miedo a pensar tiene un nombre que es la frenomofobia. El problema es, ¿se puede realizar una propuesta teórica, es decir, una propuesta de vida, donde tener una fobia a pensar se convierta en un objetivo político, es decir, en un objetivo social? ¿Promover una fobia a pensar? Una cosa es que por naturaleza, digo, oiga, yo tengo fobia a volar. Bueno, bien, entonces viene un coach, ahora se llaman coach, es decir, viene un terapeuta, y le dice, no, 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 mire, usted empieza a cambiar, primero tomes un valio, vaya, haga vuelos de media hora, etcétera, es decir, vaya usted acoplándose con la finalidad de que esa fobia desaparezca, o usted sea capaz, si no va, de que no desaparezca, al menos que usted la controle, o sea, sea usted capaz de controlar esa fobia. Pero claro, el problema es si esa fobia que puede ser un elemento específico de una condición personal, miedo a volar, miedo a nadar, lo que ustedes quieran, de repente dicen, no, no, yo voy a promover el miedo a pensar, voy a construir un orden social donde pensar genere miedo, es decir, donde criminalice el pensamiento, es decir, es trasladar la violencia al acto de pensar. Pensar trae consecuencias, y el pensar en esas consecuencias implica también elementos de control del pensar. Piense usted bien, no piense mal. Y además en la historia lo tenemos, lo tenemos desde, si ustedes quieren, los mitos religiosos, en el ámbito de Adán y Eva, por irme un poquitito lejos, estamos aquí pagando el pecado del conocimiento, de la fruta del conocimiento que querían saber más allá de la palabra de Dios. Por lo tanto, preguntarse sobre el mundo, preguntarse sobre la realidad, preguntarse sobre su perspectiva, sobre su vida, tuvo la consecuencia de que ahora vivimos en el pecado, es decir, mordió la manzana del saber. Y no hay más que una palabra, la palabra del verbo divino, el verbo de Dios. Y usted cometió el pecado del conocimiento, quiso conocer. Y como quiso conocer, usted fue juzgado, condenado y obligado a vivir con el sudor de su frente. Es decir, no es sólo de la tradición católica judío-romana, sino aparecen en todas las religiones que se construyen en términos, fundamentalmente, de un solo Dios. Es decir, monoteísta, donde hay un rechazo a la diferencia, donde el control es, el otro es un hereje. Lo tenemos en términos del pensar hoy en un hecho frente al musulmán. Es decir, se ha criminalizado el hecho de ser musulmán. Estoy enunciando un problema, no significa estar de acuerdo con él. Es decir, hay un objetivo social que genera un miedo a pensar y el miedo al diferente. Pensar, por tanto, trae sus consecuencias. Es más, el pensar es un acto subversivo. Y la subversión está mal vista. La lucha contra la subversión. Hay un sociólogo latinoamericano, quizás uno de los más brillantes, que tiene un texto, que ahora recuerdo que me lo regaló mi amigo Pepe, que está por aquí, del pensamiento decolonial, que eso es por meterme un poco con él, que es de Orlando Flasborda, que se llama Subversión y cambio social, escrito en la década de los 60. Subversión, donde la subversión como acto de creación del saber no se puede pensar si no se subvierte el orden. Subvertir el orden forma parte del hecho de la creación intelectual, de la capacidad misma de pensar. Sin embargo, esa subversión aparece reconstruida en el ámbito del sujeto subversivo. Tenemos la lucha contra la subversión. Tenemos la lucha contra el que piensa. Es más, cuando se piensa, y se piensa de manera distinta y se ejerce la crítica y esa capacidad de pensar, se criminaliza. Vean ustedes el concepto de hereje en la Revolución Mexicana. Hidalgo y Morelos fueron acusados de hereje y sismáticos porque planteaban la independencia, porque planteaban otra manera de pensar, porque luchaban contra el orden establecido. Por eso el pensar es un acto de subversión. Por lo tanto, yo tengo que crear una fobia a pensar y criminalizar el pensamiento. Ejercer, por tanto, un elemento de violencia contra el sujeto. El concepto de autocensura, por ejemplo. Por lo tanto, voy a leerles una parte, no del texto mío, sino de uno de los que plantea el problema de la relación entre la violencia, el poder y el conocimiento, que está citado en el texto, que dicen, Las técnicas de dominación también hacen uso de la interiorización de la violencia. Se ocupan de que el sujeto de obediencia interiorice la instancia de dominación externa y la convierta en parte de su ser. Fíjense lo importante. Es decir, nosotros tenemos miedo a pensar, porque eso puede generar un acto de rechazo, de violencia. Es lo que habitualmente se puede llamar incluso hasta autocensura. Mejor no hablar, mejor no decir, mejor no pensar. Es decir, estar dentro de la dinámica del sistema que me dice qué debo decir, qué debo de pensar, dónde lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Porque si no, soy subversivo. Y si soy subversivo, el sistema va a caer contra mí con todo su poder. Poder versus subversión del pensamiento en términos del control del conocimiento. Poder implica control del conocimiento, control del saber, dirección del saber y dirección del conocimiento. Por eso el pensamiento crítico es un pensamiento criminalizado, un pensamiento rechazado. Es decir, un pensamiento que se considera de una u otra manera que altera el orden previsible de la construcción del mundo. Por eso es tan importante la palabra. Por eso en el conocimiento nos metemos en el lenguaje, en los mecanismos sobre los cuales construimos el mundo. Y si no tenemos palabras para enunciar el mundo, no tenemos conocimiento de ese mundo. Y si no tenemos palabras para enunciar cómo se cometen el genocidio, el etnocidio, cómo se rechaza el pensamiento crítico y al diferente, otros con otro lenguaje, con otras palabras, nos van a construir el mundo. Por eso la palabra es tan importante en el ámbito de esa construcción. Pero sigo. La violencia simbólica también sirve de automatismo del hábito. Nos habituamos a una violencia simbólica. La violencia que se cometía, diría Foucault, en su momento, donde el acto de la violencia y la tortura era un elemento público, es decir, en el siglo XVI, XVII y XVIII, e incluso hasta la Revolución Francesa con el ámbito de la guillotina, es decir, uno veía pasar a los delincuentes que no eran otros que a lo mejor Servet o que a lo mejor no era otro que Giordano Bruno o que no eran otros que aquellos que aportaron al conocimiento de la física, de las concepciones copernicanas, es decir, eran arrastrados por la calle, eran al mismo tiempo quemados a fuego y todo públicamente era el elemento del miedo, ya no el miedo a pensar, sino el miedo que suponía decir cosas que iban en contra del orden establecido y evidentemente pensar tenía sus consecuencias, la hoguera, el escarnio público, la tortura, ustedes leanse un libro muy bonito que se llama Vigilar y castigar de Foucault donde viene como incluso a fuego, a plomo en la garganta, es decir, licuaban plomo y en las plazas públicas ese plomo se lo echaban por la boca al mismo tiempo de todas aquellas otras torturas menores, igual de importante, donde se le ponían clavos en la lengua, donde se observaban de una manera u otra se quemaban los ojos, es decir, ese concepto de la violencia externa que no solamente hacía tener miedo sino que era ejemplar, el concepto de la ejemplaridad de la violencia externa para que la gente supiera las consecuencias que significaba pensar de esa manera, es más, Copérnico, que todos conocemos el sistema copernicano lo que hoy es el sistema solar en términos apart, Copérnico dijo oiga mire, yo escribo el de las revoluciones pero por favor no lo publiquen hasta que muera porque si no me van a cortar lo que es propio del macho y si no me van a dejar sin nada yo escribo de revolución pero cuando muera por favor sáquenlo, antes no porque estoy muerto, fíjense ustedes, Copérnico claro y Kepler y Newton y Galileo el miedo y por eso hoy tenemos el concepto de una revolución copernicana pero que significaba la revolución copernicana en términos del pensar durante más de 15 siglos o desde el siglo II con el sistema toloméico es decir el sistema recuerden geocéntrico o heliocéntrico el sistema geocéntrico la tierra en el centro significó una física significó una geografía significó una historia significó una visión de mundo que duró 1500 años y construyó un mundo el mundo copernicano significó un cambio por eso hablamos de la revolución una manera distinta de pensar pero aceptar eso implicó muerte inquisición ruptura quemar a la gente trasládenlo al día de hoy plantearse que hay una alternativa política al neoliberalismo construcciones distintas desde el hecho alternativo del socialismo implica entre otras cosas supersión porque una vez que se planteó el sistema copernicano no hubo ningún problema en aceptar las leyes de Kepler no hubo ningún problema en aceptar la física mecánica sin embargo por ejemplo eso hoy ustedes a lo mejor están educados en el sistema solar y uno dice Mercurio el Sol Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno y Plutón cuidado chaval Plutón ya no es un planeta claro yo que ya soy mayorcito decía eso en un examen de geografía en el colegio y aparte de decirme que era un ignorante suspendía iba a casa llorando porque se me había olvidado un planeta pueden cambiar las estructuras pueden cambiar los criterios pero sigue planteándose ese sistema copernicano desde esa perspectiva es decir el poder asume después el conocimiento ese concepto subversivo que tuvo Copérnico que tuvo Kepler que tuvo Vico que tuvo Newton hoy a nosotros nos parece mandar por casa lo que ha desaparecido es la violencia en la construcción de ese pensamiento que fue ocultado negado perseguido hasta que evidentemente perdió el carácter subversivo es decir se incorporó al orden y eso pasa igual con las ciencias sociales por eso termino de leer esta parte del párrafo que dice así la violencia se naturaliza mantiene el orden de la dominación vigente sin ningún tipo de esfuerzo físico o material es decir se hace invisible la violencia sobre el pensamiento la violencia sobre las maneras de construir las categorías se invisibiliza y dice Chunghan la técnica disciplinaria se vale de la interiorización psíquica de las fuerzas por medio de una intervención discreta y delicada en las vías nerviosas y en las fibras musculares del sujeto sometiéndolo a coacciones e imperativos ortopédicos y neurológicos la violencia masiva de la decapitación que imperaba en la sociedad de la soberanía da lugar a la deformación sucesiva y subcutiana de la sociedad postmoderna es decir es civilino ya no tenemos la guillotina ya no tenemos ni siquiera el elemento externo del miedo exterior sino que aparece el concepto interno en el cual nosotros decimos mejor no pensar tenemos fobia a pensar pero para eso al mismo tiempo el pensamiento deja de ser un acto de la condición humana para pasar a un acto de control del poder el poder decide disciplinariamente que se sabe que se programa que se estudia como se estudia por tanto poder disciplina y sumisión es decir control del conocimiento que conocemos como conocemos y para que conocemos fíjense no es un hecho exterior sino que lo interiorizamos prefiero no pensar porque pensar me trae consecuencias negativas es decir ya no es la biopolítica es la psicopolítica el elemento no hay defensa contra eso contra un virus tenemos una defensa contra un enemigo tenemos una defensa es decir el concepto mismo del terrorismo es decir el enemigo nos permite una defensa exterior construimos un muro el otro el distinto el diferente el que piensa de otra manera el que viste de otra manera es un hecho exterior es una sociedad construida desde la disciplina desde el deber el hecho imperativo pero desde el poder amigo el problema cambia ¿cómo me puedo defender frente a un cáncer interno que es la propia degeneración de las células en el cual la información que se da es muérase no hay defensa puedo actuar oiga la quimioterapia sí pero la célula tiene ya la información de no hay manera entonces lo que hacemos es el pensamiento positivo ¿no? el yes we can el sí se puede el elemento individual como solución a ese factor por eso el pensamiento es social es colectivo se construye en el ámbito de lo social yo puedo pensar de una manera o de otra pero la lógica del tiempo histórico define los factores sobre cómo qué y de qué manera pensamos es decir qué se piensa cómo se piensa y su dirección hay si ustedes quieren una disciplina en el pensar no estoy hablando del método sino una disciplina es decir una disciplina como conocimiento una disciplina como orden y una disciplina como poder y esos elementos entran a formar parte y voy a hacer un salto planteando parte de la introducción simplemente para que ustedes se vean en un hecho específico de la criminalización o sea cómo pasamos a criminalizar y lo tenemos en la era de la información el tipo que hace un twitter que dice un chiste que no le gusta a ese a la cárcel no hay debate de ideas hay descalificación y criminalización podemos ponerlo en un ejemplo por ejemplo la profesión periodística vamos a poner un ejemplo voy a citar dice resulta significativo que entre los crímenes de lesa humanidad figure la persecución ideológica y política desde la condena bíblica hasta nuestros días la acción de pensar se castiga dos esferas de la realidad política son las más afectadas la educación y el periodismo en ambas sus representantes son objetos de las iras del poder institucional y su violencia basta recordar que en España durante la dictadura franquista miles de profesores republicanos fueron expulsados de sus aulas y muchos hubieron de exiliarse las universidades en tiempo de dictaduras militares o cívico militares sufren las consecuencias de la criminalización del pensamiento sobre todo las facultades de ciencias sociales y humanidades en cuanto al periodismo se mata directamente al mensajero el último informe de la federación latinoamericana de periodistas destaca que en México durante el año 2015 fueron asesitados 14 informadores la lista es larga Honduras en ese mismo año presentó 10 casos de asesinatos Brasil 8 Colombia 5 y Guatemala 3 en el mismo sentido la federación de periodistas apunta que desde 1990 hasta el 2015 se contabilizaron 2.297 asesinatos de periodistas en la lista vuelve a destacar México con 120 casos y después a nivel mundial le siguen Rusia con 109 y Brasil con 62 o sea la educación y el periodismo la formación y la información los elementos que deciden bien ayer mismo leía la noticia de que habían allanado no la sede de de donde de Aristegui de Carmen se criminaliza no se puede pensar distinto por lo tanto diríamos que todos esos elementos han ido construyendo si ustedes quieren voy a ser breve porque me interesa discutir con ustedes he querido plantear el problema la violencia se esconde se hace invisible y por eso se la niega se la encubre y por tanto el pensamiento se criminaliza la autocensura sobre todo poder y subversión la subversión está mal vista hay que perseguir al subversivo hay que eliminarlo la lucha anticomunista tuvo esas características en esa dinámica el saber tiene que ser un saber que se construye en una dinámica de programación de ese saber por ejemplo cuáles son los programas y planes de filosofía qué se estudia en la historia qué se estudia en la sociología qué se estudia en la antropología por qué se deshace un pensamiento por qué se estudia un autor y no se estudia otro por qué resulta que hay que decir que Marx se equivocó y Weber es un coñazo de leerlo por qué hay que destruir es decir no tenemos la configuración uno que es importante primero que es la teoría del juicio la capacidad crítica de pensar es un elemento que forma parte de nuestro ser pero hay que potenciarlo desarrollarlo y por tanto generarlo es decir vivirlo eso significa primero seleccionar conocimiento y luego fijar conocimiento si a nosotros no nos dan los elementos de cómo pensar en la acción humana no tenemos capacidad de seleccionar primero y después fijar y eso es lo que obviamente pasa hoy en la criminalización del pensamiento en los criterios en lo que aparece una lógica donde no hay capacidad de crítica pero no hay capacidad de crítica porque no hay capacidad de juicio crítico por lo tanto persecución en el ámbito de la subversión inquisición y control sumisión y también esa dirección esa disciplina pero hay otro elemento el pensamiento crítico y la responsabilidad de pensar porque el pensar implica una responsabilidad por eso el pensamiento crítico por eso el pensamiento es subversivo es un acto creador no es un acto de persecución y hacer perseguido es un acto creativo la subversión de los elementos del saber es imposible avanzar en la condición humana por eso la criminalización del saber y del pensamiento lleva a una deshumanización en la medida en que dejamos de pensar en el que todo está pensado en lo que todo está dicho por el sistema el sistema pensó el sistema hizo y el sistema decidió decidió que no se estudia la historia decidió que no se estudia y no hay memoria colectiva recuerden ustedes que nosotros siempre reinterpretamos el pasado no el futuro para construir el futuro lo que nosotros hacemos es traer siempre el pasado a colación por ejemplo hoy en México se puede reinterpretar el papel de Porfirio Díaz y decir que fue un hombre de progreso de bien ¿no? y un demócrata para justificar a lo mejor un determinado tipo de dinámica de orden que fue un dictador que trajo el tren que trajo la electricidad que nos metió en el mundo se reinterpreta el pasado siempre por eso el acto de subversión es un acto de creación es un acto también desde ese momento de ruptura por eso el pensamiento crítico si es crítico es subversivo porque siempre está avanzando en la reinterpretación de la capacidad de memoria histórica la memoria la conciencia sin conciencia no hay esa posibilidad de hacerlo por eso la necesidad de disciplinarnos en el pensar primero para si ustedes quieren construir ese pensamiento alternativo esas dinámicas sobre las cuales nosotros seleccionamos para después fijar eso es lo que le da consistencia eso hace para poner un ejemplo a día de hoy de lo que fueron las siete tesis equivocadas de Rodolfo de Stabenhagen cambió fue una ruptura del conocimiento en América Latina se enfrentó al conocimiento establecido al saber establecido cuestionó las teorías del poder dual en América Latina cuestionó las teorías del progreso en América Latina cuestionó la idea de los sectores medios en América Latina cuestionó e hizo desde la lógica del colonialismo interno lo que era la unidad de las culturas cuestionó los criterios de la existencia de una burguesía autónoma independiente creadora progresista cuestionó a la izquierda política en su dinámica de la alternativa y presentó un proyecto de debate y de discusión eso es lo que hizo consistente una obra tan pequeñita que se publicó en un periódico en el año 65 en el día de México en el gallo ilustrado y que a día de hoy sigue siendo válida como la democracia en México de Pablo González Casanova o como textos importantes publicados como Orlando Flasborda por ejemplo subversión y crítica la subversión como el acto de creación posible de avanzar sin subversión no hay conocimiento pero para que el conocimiento sea subversivo ese pensamiento es también pensamiento de época Copérnico pensó cómo cargarse el otro sistema porque no funcionaba porque los avances que generaban decía oiga no mire no puede ser que la tierra está aquí porque no me explica el movimiento de este otro planeta no me explica el paso de los cometas no me lo explica tiene que haber otra explicación pero claro ahí está tal poder chaval cuidado es decir te mueve este hostio entonces dice bueno yo voy a pensar pero voy a pensar en calladito en silencio y cuando me muera lo publicáis tío porque esto va a ser la revolución copernicana ¿no? y así en el ámbito del pensamiento subversivo de Marx como en su momento lo fue de Kant lo fue de Spinoza lo fue de Hume lo fue de Hobbes porque se enfrentaron a mecanismo nadie está diciendo si era liberal conservador me gustaba no creadores de interpretación de su mundo y su de realidad por eso el pensamiento subversivo nace del pensamiento establecido la utopía de Moro de Bacon no del Bacon que comemos o de Campanella eran utopías que se construyeron en el mito de los inicios del capitalismo y el Estado era la sociedad industrial lo que estaban haciendo como mito ese no lugar entendido en esa dinámica por eso la construcción del conocimiento también no sé que se haga utópica la subversión forma parte del conocimiento que tenemos y surge de ese momento no podemos quitar a Plutón del sistema solar si Plutón no estaría no podemos plantearnos la crítica al capitalismo si el capitalismo no estuviera la crítica al neoliberalismo los elementos de subversión del humanismo entendido en términos del socialismo pero claro si nosotros tenemos etiquetas en el cual decir comunismo implica ya prejuicio e imágenes de la unión soviética etcétera 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 y de determinados países cómo podemos debatir en el conocimiento si hay prejuicios previos que niegan la posibilidad de estar formado no informado por eso el poder controla los mecanismos del imaginario sobre los cuales nosotros construimos por eso censura un conocimiento y permite otro por eso dice ustedes lean estos autores que están muy bien no lean estos otros que están muy mal además si ustedes lo leen van a sacar mala nota por lo tanto desde pequeñitos nos dicen que no preguntemos se criminaliza la pregunta el saber lo desconocido aquello que nos permite ser humanos desde el punto de vista en todos los ámbitos cuando uno de pequeñito dice oiga por qué el pasto crece oiga o cómo se crean los niños entonces aparece no vienen de la cigüeña de París no y al cabo de cinco días mira no preguntes más que aparece cuando un estudiante pregunta consistentemente es decir no hace adulación del profesor es decir levanta la mano y dice lo que usted me ha dicho es lo más grande que he escuchado nunca me ha abierto los ojos no cuando alguien pregunta oiga lo que usted señala de este autor según este autor y podemos ver no responde vayase fuera criminalizo niego la posibilidad de la discusión por eso el conocimiento en su creación es subversivo es democrático se construye colectivamente nadie aquí piensa igual que el otro sin embargo hemos estado hablando del pensamiento único por décadas enuncio el problema no significa estar de acuerdo con él claro es mejor decir y lo tenemos hoy con Trump oh se acabó el neoliberalismo nos quieren hacer volver al protección oiga yo recuerdo que en este país en el año 94 y antes cuando estaba el TLC las luchas que hacían por no estar en el TLC porque significaba la crisis de la identidad cultural la crisis de la cultura la crisis del conocimiento los elementos en contra de la industria y resulta que ahora lo estamos defendiendo esto es una locura si el segundo de a bordo de Trump es uno de los tres de Goldman Sachs como están diciendo que son libres de que hablamos una dirección un debate que se construye ahora si usted dice que no se criminaliza ya está x y y y y y moviendo los pollitos del gallinero no es decir la discusión va por aquí y este es el camino la discusión claro implica por tanto una construcción del debate una organización los elementos y eso significa que nosotros perdemos la capacidad de reflexionar sobre una hipótesis que nos lo dan por eso la ideología en la construcción del pensamiento no está en la respuesta sino en la forma de hacer la pregunta si usted no cuestiona la pregunta no tiene posibilidad de conocimiento porque ya está metido en eso o sea si usted está cuestionando que si se va a criminalizar o no el decir que Calderón era borracho o no borracho ha aceptado el punto de partida no el criterio de la libertad de expresión de la libertad de prensa de la libertad de pensamiento los elementos que están sino es conveniente o no decir que este era o no era no mire eso no me importa por eso el pensar es subversivo e implica una dinámica y una lógica bien para ir concluyendo en ese ámbito por eso hay una diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento reaccionario pensamiento crítico avanza y siempre está formulado desde las élites que son las contra élites contra élites que después aparecen ser élites pensamiento revolucionario el pensamiento que se construye de esa manera es un pensamiento crítico pero fíjense cómo la sociedad en términos de la lógica del pensamiento hasta el siglo XIX el pensamiento revolucionario y crítico asumido si ustedes quieren por la revolución burguesa era bien visto ser revolucionario y pensar de manera subversiva era bien visto porque los revolucionarios usaban chaqueta tenían peluca zapatos con hebilla vean ustedes no las fotos porque no había las pinturas de principios del siglo XIX de las convocatorias de la independencia de las firmas de independencia de nuestros países de América Latina ustedes no ven a un campesino ustedes ven a gente bien puesta Robespierre Rousseau tipos con peluca de seda condes disconde gente perteneciente a la élite a la que controlaba y dominaba la dinámica del conocimiento pero se enfrentaron al poder eso es lo que define el pensamiento subversivo y crítico eran revolucionarios y en el siglo XVIII la revolución estaba bien vista porque era la revolución contra el orden feudal la subversión no había nadie en el siglo XVIII que no quisiera ser revolucionario y subversivo todos Voltaire hagan los que ustedes no voy a poner los que ustedes quieren y Montesquieu y Jovem y Rousseau todos eran revolucionarios la revolución era un elemento de moda la revolución como cambio la revolución como transformación la revolución como movimiento la revolución como tiempo porque ¿qué es la revolución sin una aceleración del tiempo? con la autorización de Puy que si no me puede llamar la atención ¿no? ¿qué es tiempo sin un movimiento? cuando uno habla de la hora dice que es un minuto o que es un año el tiempo que demora es movimiento la revolución es movimiento y aceleración el pensamiento es movimiento si no pensamos no hay movimiento no hay subversión claro el revolucionario era bien visto pero claro de vez en cuando aparece un revolucionario en la primera revolución distinta que ya hizo que la revolución y la subversión más allá de la inquisición en el siglo XIX que también o en el siglo XVI ya empezó a molestar ¿qué criterio de la revolución? un tipo que tenía un gorro de este tamaño con dos cintas aquí con balas entremedio bigotes grandes no pues este ya no es un revolucionario este es cualquier cosa menos un revolucionario porque ustedes comparen a Zapata a Villa a Jaramillo ¿qué son? pues pobre gente ya la revolución es la revolución obrera la revolución campesina la revolución popular la revolución transformadora entonces ya los revolucionarios no son bien vistos y ya no digo Lenin ya no digo Trotsky ya no digo Sinoviev ya no digo Buharin no ya no digo no entonces ya la revolución implicaba una ruptura de pensamiento y de conocimiento entonces la revolución se persiguió el intelectual que pensaba fue perseguido y ahí lo tenemos en los primeros elementos que aparecieron por ejemplo en América Latina con Sandino o la segunda república española que dio origen a la primera gran reunión de intelectuales del mundo en la lucha contra el fascismo en la lucha fundamentalmente contra el nazismo la segunda república claro recuerden ustedes lo que dijo un amuno a un general que dijo muera la inteligencia viva la muerte lo dijo eso en la universidad un 12 de octubre día de la patria del 36 con la mujer de Franco delante la cita si me permite ni la encuentro para ir concluyendo la voy a decir porque no tiene desperdicio esto no quiere decir que tenga que comprar el libro porque me estoy autocitando no no es eso pero aquí está miren dice fíjense lo que dijo José María Pemán después uno de los grandes de la dictadura dijo abajo los falsos intelectuales traidores bien vamos a ver si encuentro la cita porque es aquí está miren dice entre el general en la universidad de Salamanca durante la celebración del llamado día de la raza entre el general estaba el general golpista Millán Astray que fue el creador entre otras cosas no de la legión tipo muy carácter sin una mano con un parche en el ojo no estos tipos bien y dice el entonces asesor de Franco Millán Astray expetó en medio del discurso viva la muerte mueran los intelectuales incrédulo ante tal manifestación el rector Miguel de Unamuno tomó la palabra y respondió comilla citotextualmente este es el templo de la inteligencia y yo soy su subo sacerdote estáis profanando su sagrado recinto venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta pero no convenceréis para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaríais algo que os falta razón y derecho en la lucha me parece inútil el pediros que penséis en España punto he dicho ponlo en la época mazón sumo sacerdote la universidad la unión oiga tuvo la suficiente lo tuvieron que sacar por la parte de atrás porque estuvieron a punto de matarlo y hay que recordar que Unamuno apoyó el golpe de estado de Franco o sea no era un hombre contrario a pero cuando escuchó eso dijo chaval cállate y prudenciate no esto no es así bien esto ha pasado la historia es decir fíjense ustedes viva la muerte abajo los intelectuales muera la inteligencia proyectenlo en el siglo XXI en Televisa en la CNN en el país en los mecanismos de control sobre lo que se piensa y cómo se piensa es decir la inteligencia y el saber no influyen son mal vistos por lo tanto el pensamiento revolucionario y subversivo se ha ido lentamente criminalizando y ahí aparece el social conformismo aquellos elementos de desarticulación del pensar todo está pensado la teoría no sirve tenemos que pasar de la teoría a la simulación hay que simular cómo una realidad virtual y por último el desánimo de la conciencia y del juicio reflexivo es decir estamos en un momento de dificultad para estructurar el pensamiento crítico en definitiva un cambio un campo adverso de condiciones la criminalización del pensamiento presupone un proceso de deshumanización un campo de condiciones adversas pero concluyo con esto nunca ha sido de otra manera Weber fue considerado un loco para ponerlo en términos de las ciencias sociales Simmel fue rechazado en su universidad Bevel fue vamos es decir endemoniado no digo en las ciencias físicas o en la Einstein no estoy hablando de estoy hablando si ustedes quieren en todos los ámbitos aquellos que plantearon una ruptura fueron en ese momento más criminalizados expulsados odiados repudiados al cabo de 40 años quien no lee a Weber el político y el científico pero él escribe eso como escribe el concepto de acción social y voy concluyendo porque él decía oiga miren Alemania y eso lo decía tenemos un problema los tipos que están dando clases son unos demagogos y están pagando y pagan por alumnos la universidad alemana pagaba por alumnos entonces habían profesores que claro lo que querían era tener 300 alumnos para tener 300 alumnos lo único que hay que hacer es decir valledades tener empatía con el estudiante proyectarle películas ahora contarle chistes pero no le diga a usted que es el concepto de acción social cuyo sentido endopático de la acción condiciona fundamentalmente la lógica de la elección de lo que es el valor que condiciona el tipo ideal coño Royman no te entendió nada pobre Weber no le entendía nada tenía 4 alumnos entonces él construyó el que dice oiga no mire la ciencia tiene un rigor de conocimiento la universidad no está la militancia del rigor académico implica conocimiento no implica ala aquí todo el mundo opinen yo opino me gusta la teoría de la relatividad en Twitter 20 me gustan uno no me gusta oiga no sabe usted la segunda ley de la termodinámica no pero opino que no me gusta oiga usted va a ser físico ah no importa yo opino ese es el problema y eso son uno de los factores y eso es criminalizar el pensamiento pero sobre todo vulgarizar el pensamiento social desconcierto teórico desánimo de la conciencia falta de disciplina falta de perseverancia porque el conocimiento cuando planteaba Weber decía oiga que yo me tiro horas trabajando para poder generar un concepto y tengo tres alumnos los que no me quieren ni venir a ver y otro que se pone a bailar el cha 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 tiene 150 alumnos y le pagan 3.000 marcos la clase y yo estoy sobreviviendo como lumpen pidiendo en la calle para media para media barra de pan claro el otro no pasó a la historia pero vivió en una mansión muy lujosa ¿no? Weber pasó a la historia pero todos subían hambre por no decir Marx es decir ese es el problema que hay el rigor de ese conocimiento y hoy lo que tenemos es que siempre el campo de condiciones para el pensar ha sido adverso por lo tanto sigan perseverando la crítica implica la posibilidad de saber la posibilidad de romper la posibilidad real de hacer subversión del conocimiento si no nos estancamos si no nos deshumanizamos y ahí es donde aparece el pensamiento sistémico es decir códigos un emisor y un receptor está todo pensado ustedes no piensan o no pensemos hay dolor de cabeza nos duele la cabeza pensar implica horas de estudio mira hay un partido del Madrid del Barcelona todas las cosas que hay fuera son mucho más bonitas que ponerme a leer ahora a Ray Mill o a Weber en la tipología de la acción social o los tipos de dominación si además no sirve de llamar ¿quién lee a Weber si escribió en el 20 en el 20 del siglo pasado? no hay que leer al de la moda ¿no? al que está de moda ¿no? si esto es la moda la moda pero recuerden que las modas igual que en las vidas es como la pubertad la pubertad pasa ¿no? las modas pasan el problema es que no se se dementa conocimiento no hay esa capacidad por eso hoy planteamos que lo que tiene que haber es un conocimiento emocional las emociones conocimiento científico conocimiento no es un conocimiento las emociones funcionan en lo privado conocimiento científico es importante pero no se reflejan en las emociones sin embargo hoy la política es emoción hoy la ciencia social es sentimiento no hay esa capacidad real de esas estructuras que impliquen que la conciencia y el juicio juicio crítico reflexivo tenga capacidad de imponerse ante el bacanal de la mediocridad por eso pensar trae sus consecuencias y hoy se criminaliza es decir aparece como un acto que está en los tribunales es decir pero con una violencia distinta por tanto estamos ante un proceso de deshumanización donde el pensamiento que es un hecho colectivo se pierde donde el pensar está bien si es negocio pasa exactamente lo mismo con el deporte deportes colectivos que se transforman en negocio y empresas entonces ya no estamos hablando del deporte como un elemento colectivo de creación por ejemplo en deportes colectivos uno dice oh Messi oh Cristiano Ronaldo no digame el fútbol es un deporte colectivo el que jugaba bien al fútbol en el barrio tenía dignidad era bien recuperado el fútbol un elemento de lo popular es decir los compañeros que hacían el fútbol y que jugaban bien a la pelota en el barrio no los tocaras no porque tenían el hoy son personajes el fútbol ha perdido ese carácter de cultura popular de saber colectivo de unidad que implicaba también una manera de relación de cohesión de barrio de relación social hoy el fútbol es un negocio ha perdido es el sistema cae en el sistema o no cae en el sistema no hay capacidad de pensar diferente en el fútbol claro hay hechos extraordinarios como Messi Cristiano Ronaldo Villa bien pongan ustedes los ejemplos de aquí de México de los que quieran pero como tal el entrenador quita y pone según el sistema no deja posibilidad al juego creador del futbolista en el ámbito de lo colectivo pónganlo ustedes en la sociología en la ciencia política en la filosofía si no pensamos colectivamente cómo podemos generar conocimiento cómo podemos avanzar por eso el fútbol hoy no avanza el fútbol en términos de los futbolistas en términos de lo que es ese elemento colectivo pongo el ejemplo del fútbol porque es distinto al tenis que es una cuestión de carácter personal físico, individual de enfrentamiento distinto pero el fútbol tenía ese elemento colectivo incluso en los clubes de fútbol había en los camarines un balón de fútbol que decía por favor trátame con cariño es decir hazme jugar hoy hay equipos que dicen yo no quiero la pelota ahí tienen ustedes partido a partido el Atlético Madrid yo no quiero la pelota oiga el fútbol era tener la pelota jugar el conocimiento es la lectura es el saber es el debate es la discusión si ustedes no leen si nosotros no leemos ¿cómo vamos a jugar bien a eso? ah no pero partido a partido como decir capítulo a capítulo hoja a hoja pero por mi cuenta no por eso había un elemento y eso desapareció cuando el fútbol se convirtió en negocio cuando el pensar ha dejado de ser una condición humana y se ha puesto en un proceso de deshumanización entonces el conocimiento aparece como negocio por eso aparecen los bestsellers y en las ciencias sociales aparecen las modas hoy toca X ¿por qué? porque somos gregarios somos modas y en el ámbito de la política igual termino señalando justamente que lo que estamos es ante una vulgarización del pensamiento social hacia una descalificación del juicio crítico y que en definitiva esto es una tarea que hay que perseverar es decir hay que ser subversivos hay que ser revolucionarios hay que ser críticos porque también lo fue Rousseau lo fue Voltaire lo fue Montesquieu lo fue Robespierre lo fue Marx lo fue Zapata lo fue Lenin en el ámbito de que se enfrentaron al pensamiento establecido crearon capacidades de nuevas hipótesis cambiaron la forma de pensar e hicieron posible un avance no una superación porque el conocimiento no se supera es complementario nunca se va a superar Aristóteles aunque el mundo de Aristóteles no exista y aunque haya dicho barbaridades la física de Aristóteles estaba dada sobre el sistema Ptolomeico es decir aunque el sistema Ptolomeico es posterior pero su física era una física plana pero la concepción de la ética de Aristóteles o que es el ser en Aristóteles o Platón o Spinoza el conocimiento no se supera se integra es complementario se desarrolla por eso no podemos olvidar nunca que el pensamiento clásico nos hace posible pensar el futuro con las preguntas del pasado lo que cambia es la manera de preguntar nos preguntamos cosas distintas pero no estamos descubriendo grandes cosas nos preguntamos sobre las grandes transformaciones por eso necesitamos herramientas las herramientas del conocimiento y del saber si a nosotros nos dicen que no hay herramienta que lo único que hay que hacer es masticar y digerir entonces hemos perdido la capacidad de pensar y si hemos perdido la capacidad de pensar ha ganado si ustedes quieren el totalitarismo sin necesidad de la esvástica por eso estamos ante una sociedad totalitaria altamente criminalizadora del pensamiento y por tanto de no aceptar al otro ni al diferente y eso implica criminalizar el pensamiento muchas gracias bueno muchas gracias Marcos por esta provocadora charla seguramente habrá comentarios preguntas pero antes de darle la palabra al público quiero como siempre agradecer a la maestra Dulce María Vélez quien hizo posible este evento y desde luego a Gladys y a Patty que siempre pues hacen un trabajo magnífico para que podamos estar todos aquí sentados disfrutando de una conferencia como esta entonces les damos la palabra a quienes quieran participar y tal vez hacemos una ronda Marcos de tres cuatro o cinco preguntas o comentarios que se acumulen para su respuesta o su comentario después otros sí buenas tardes muchas gracias por las ideas y en esta línea de exponer el control del Estado siguiendo lo que plantó Huxley en su momento para decir que la ciencia era peligrosa en su libro de el mundo feliz y que luego continuó Ray Bradbury en Fahrenheit 451 en el que dijo ya no es necesario quemar libros mejor es incitar a la gente a no leerlos y cuidado con la destrucción de las bibliotecas porque sin bibliotecas no hay conocimiento en esa línea lo que me gustaría que nos comentara es que ya cambió la forma de control estatal que promueve el entretenimiento como el mismo Bradbury decía la gente vive con pantallas de 4 por 4 metros en sus casas viendo basura tóxica de entretenimiento y ya no piensa no critica no cuestiona al sistema y los que tenían un libro pues eran castigados y los libros quemados en esa distopía de de Bradbury pero estamos viendo que se está formando una sociedad global con celulares casi regalados en los que tienes una fuente de entretenimiento permanente que reclama tu atención casi desde que eres un bebé veo yo familias que llevan al bebé en el carrito con el aparato y lo están ya programando para para distraerse a través de esto entonces me gustaría saber su opinión más que provocar una provocación fue una reflexión de enorme valor tenemos a un negacionista a alguien que niega la naturaleza antropogénica del calentamiento global en la presidencia de los Estados Unidos electo dirigiendo los instrumentos de Estado de los Estados Unidos en un contexto donde ha sido una ciencia la comunidad científica ha sido acorralada en gran parte por los negacionistas que tienen todo el dinero de las empresas fósiles tu reflexión es muy valiosa para los que estamos viendo este fenómeno brutal y estamos viendo como nos está llegando a nosotros el fracking con toda la toxicidad con todas las emisiones de gases de efecto invernadero y el Estado lo promueve como una tecnología novedosa revolucionaria y limpia entonces fijate la importancia que tiene me dijiste ni vengas porque ya esto lo oíste no sabes cómo me ayudaste yo quiero agradecer a John Saxe simplemente eso porque yo me recuerdo que los grandes análisis de las primeras concepciones críticas de la Pax Americana en Amorortu y otras más de esta visión del conocimiento controlado son de él yo he aprendido mucho y no es por hacer no es que seamos amigos y ahora nos estamos tocando la espalda no es reconocimiento pero sí yo quiero me he formado en parte en tu conocimiento en el mejor sentido perdón al tuteo ahora pero bueno nos conocemos y nos toqueamos pero para la gente joven el don quiero agradecerlo y sobre todo porque los grandes estudios sobre las repercusiones del TLC que se hicieron en su momento en México las hizo justamente un señor que se llama John Saxe Fernández yo les aconsejo que lean sus trabajos sobre todo el nuevo orden mundial y sobre el conocimiento estoy completamente de acuerdo pero ya después voy a quería ese paréntesis leo rápidamente Rina Martínez nos saluda y felicita al ponente ella está conectada vía streaming y pregunta cómo formar a los docentes en el pensamiento crítico muchas gracias por tu participación doctor muchas gracias yo quisiera compartir con lo que acaba de decir el maestro Saxe Fernández en cuanto al agradecimiento y de las reflexiones que nos estamos haciendo muy bien todo eso en cuanto al se entiende también muy bien y creo que cabe muy perfectamente en tiempos actuales el discurso que nos está al que nos está invitando en el sentido de ser crítico y pensar y cómo el sistema está propiciando aparentemente no hacerlo en eso nada más abro un pequeño paréntesis yo creo que el sistema como usted también viene diciendo si está propiciando que se piense mucho mucho pero para poder sostener el orden establecido es decir está trabajando activamente pero como usted bien decía se estudia lo que el poder quiere y todo eso entonces siempre se está haciendo referencia de hecho a la causa finalmente central de por qué están las cosas así porque el pensamiento crítico viene desde allá la criminalización como usted bien cita pues viene desde la edad media de más atrás eso no ha cambiado se ha radicalizado como usted también lo está bien diciendo porque es el sistema que va entrando en una crisis donde más difícilmente se sostiene el poder que es finalmente el corte de todo esto y los esfuerzos que hace para sostenerse entonces esas contradicciones que ponen en evidencia el pensamiento crítico etcétera muy bien todo eso yo quisiera llevar un poco más en otra dirección la pregunta el comentario en cuanto toda esta discusión en el fondo está es una discusión al interior del pensamiento occidental es una visión de cómo se ven las cosas cómo se ve el mundo cómo se entiende el mundo desde el análisis filosófico moral ético de la postulación se puede entender y explicar qué es lo que está pasando ahorita con el fracking actual eso se puede hacer uno va a filológicas a jurídicas o a filosóficas y uno puede encontrar toda esa tesis estructurada bien pensada dentro del pensamiento y la lógica occidental entonces qué está pasando tenemos cruzado contra el sentido común vamos a decir en este caso ya va a ser un asunto de supervivencia del fenómeno vida un sistema que está actuando en contra de todo eso y qué pasa pues nada y por qué sigue la contradicción pues porque lo permite el sistema eso es algo que nos han enseñado los juristas los jurídicos las cosas pasan pues porque la ley lo permite y perdón me va y dice la ley yo no estoy violando a nada y como que nada pero está contaminando no pues es que la ley no lo dice y la ley escape la ley dice la ley reclama ahorita los archivos hay un perdón ya me estoy excediendo en tiempo están queriendo ocultar el futuro ahorita eso es nada más las maniobras del poder bueno entonces el poder entonces por qué no nos imaginamos algo más estamos en la discusión del mundo en una reflexión al interior del pensamiento occidental y nunca nos alcanzamos a ver que hay otras cosmovisiones hay otras maneras de ver el mundo que han existido a lo largo de la historia y como grandes culturas con ideologías pues y les puedo decir ahí está la egipcia y ahí están los asirios y la mesopotamia incluso los antiguos americanos ah pero también ahí están los chinos que por cierto es la más antigua y por cierto nunca desapareció por cierto no ha pasado ni siquiera ha sido colonizada y la que nosotros ahora vivimos como colonización la colonialidad actual pues es la imposición de la cultura occidental en otras cosmovisiones originales que no han desaparecido porque seguimos siendo por eso somos distintos somos los otros justamente bueno entonces el contestarismo la visión crítica y todo eso está en el juego occidental si seguimos ahí mismo nada más y restringidos ahí vamos a acabar diciendo hombre pues digo si no queremos a Trump viva Hillary si contesto alguien más y para cerrar una primera ronda o le damos la palabra parece que le damos la palabra a Marcos bueno la primera pregunta a ver quiero empezar señalando una cosa hemos tenido un tiempo limitado de una hora y cuarto en el mejor de los casos con lo cual es cierto que se han abierto reflexiones en algunos casos muy provocativas es decir hechas en la lógica de una exposición y que por tanto son problemas que se deben de tratar calmadamente y no digo frente simplemente se ha abierto el debate no quiero decir que tampoco es una cosa planteada individualmente pero que este debate requiere muchas ventanas muchos elementos y lo que he querido es simplemente plantear el problema por tanto hay muchas cosas que no se dicen y que no se pueden decir porque implicaría una conferencia en sí mismo que a lo mejor ni yo tengo el conocimiento para hacerlo y al mismo tiempo serían horas eso es uno de los problemas de cómo hoy construimos el conocimiento es decir en la inmediatez de un tiempo que implica fundamentalmente perder el horizonte histórico de una reflexión ¿de acuerdo? por tanto yo me someto digamos a la crítica de que hay cosas que he dicho y otras cosas que no he dicho que no he dicho no porque no las pensaron porque no estuve de acuerdo sino porque no hay no hay posibilidad en términos de organización de tiempo porque entre otras cosas el capitalismo también lo construye de esa manera o los elementos de el debate y la discusión están así no estamos en el mundo socrático en el mejor sentido platónico aristotélico en donde el debate era un debate construido básicamente en tiempos distintos es decir el conocimiento el amor al conocimiento que era lo que era la filosofía el saber las preguntas es decir si uno ve el diálogo de Adimanto o ve las discusiones de la república o de la política o ve lo eran construidos sobre lugares comunes colectivos donde se rechazaba digamos la opinión sino lo que apareciera un conocimiento colectivo que se formaba bien claro no estamos en ese momento después ya voy a contestar por lo tanto claro y yo estoy de acuerdo con usted en varias cosas uno hay que recordar que los bombardeos que se hicieron a Irak las primeras que se hicieron fueron a las bibliotecas y a los museos es cierto porque el conocimiento por el momento pero eso lo digo en el texto es decir hay que ver ya que se habla de los asirios de los sumerios lo primero que en las invasiones que se hacían y también estoy hablando de otras digamos racionalidades lo primero que hacían era quemar los papiros quemar si ustedes quieren los legajos qué hizo el cristianismo con Alejandría quemar todo un conocimiento previo e imponer el suyo es decir en ese sentido hoy ¿por qué? porque más que las bibliotecas el saber es evidente que también no se queman libros y que lo mejor es que no se lean pero también se sigue criminalizando la publicación ¿por qué unas editoriales tienen y otras no? ¿por qué un periódico como La Jornada no tiene publicidad institucional? ¿por qué no? es evidente porque significa remecer conciencia que no quiere decir que esté de acuerdo o no es evidente es decir la tecnología del poder los elementos de control se han mejorado por eso ya no es un elemento externo sino interno se ha ido no a la biopolítica que diría nuestro amigo Foucault sino a la psicopolítica es decir a la construcción neuronal por eso las enfermedades que hoy padecemos en el ámbito son las frustraciones personales que implican entre otras cosas las grandes enfermedades es decir que son las tres las cardiopatías los elementos de las depresiones factores que además supuestamente se dicen se superan individualmente el si se puede el J.W.Camp el yo frente a nosotros y ese es el pensamiento positivo pensamiento positivo construido de esa manera y es verdad la tecnología del control ha aumentado en la medida en que lo que decimos es decir los ordenadores las televisiones la televisión ya no vemos la televisión lo que tenemos es un aparato que la gente joven en el buen sentido tiene un pendrive que ve sus series ya no ve la televisión la televisión es un aparato un aparato que ahora es 4K 5K 10K 20 no sé qué y tiene esa posibilidad por lo tanto se utiliza de otra manera si ustedes ven en una misma casa consulten ustedes con sus padres o con sus abuelos la vivencia del mundo del saber cómo se construía el saber hoy por ejemplo las nuevas formas de educación para ir entrando en esa lógica dicen que no hay que estudiar matemática porque no aporta nada la geometría no aporta el nuevo lamentablemente se ha ido John Saxe es decir en el ámbito del conocimiento del saber en el control desde pequeño te están limitando es decir oiga saber si el triángulo es una figura de tres lados donde los catetos igual a los no es una manera de construir mundo de capacidad de abstraer no 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 solamente inteligencia emocional las emociones no vamos perdiendo ese elemento y claro eso implica control del conocimiento hacia donde lo derivamos que vamos a saber y como las bibliotecas hoy se bombardean y se bombardean fíjense ustedes en Irak en Afganistán en todos los países que se han invadido en Libia lo primero que desaparece es la memoria colectiva y la memoria colectiva está en los museos y en las bibliotecas claro es evidente y las nuevas tecnologías aparecen en los drones es decir efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo pero yo creo que se avanza se avanza porque hoy se está informado pero no se está formado hoy hay un exceso de información un exceso de información que además hace que uno no concentre la atención me he dado cuenta por ejemplo lo veo yo con mis estudiantes mientras estoy hablando alguien está en Twitter el otro está viendo si el Facebook se lo pasa es decir bien yo no quiero decir que me presten atención a mí es decir sino que simplemente no se puede estar a 20 cosas al mismo tiempo eso implica una ruptura del pensar porque no significa asimilar nada es decir ustedes lo pueden ver en la vida cotidiana están comiendo oye espérate que me llaman espérate que voy a poner en el Twitter voy a sacar la foto de que estoy comiendo pescado al horno con almejas espérate que me saco un selfie estoy aquí oye que estamos hablando de la segunda ley no te preocupes que es lo que dijo a ver en 140 líneas no hay capacidad de fijar esos elementos y claro esa es una manera que tiene hoy el poder en el ámbito del control de la tecnología del poder las tecnologías del poder que construyen también una lógica de dinámica que lo que hace fundamentalmente es recepcionar el que uno esté así es decir uno lo ve es decir estás viendo en casa estás conversando y estás viendo la televisión al mismo tiempo estás viendo la noticia por otro lado oye perdona que me están llamando anota la pregunta después para contestar también es decir sí 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 también pero no es porque es decir pero eso está desde es decir la cibernet eso lo denunció un señor que se llama Norbert Wiener es decir no voy a citar la cita del Norbert Wiener es el creador de la cibernética y von Neumann es decir el creador de los ordenadores y los elementos de la computación ellos dos en la década de los 40 dijeron cuidado cuidado que cuando esto aparezca en esa dinámica ustedes vean si ustedes van por la calle yo veo es decir hagan un análisis sociológico sean sociólogos o politólogos como analistas en algún sentido de la palabra vayan en el metro y vean a cuatro personas que son amigos cada uno con su móvil oye y cuando hablamos no nos comunicamos por el cómo construimos una comunicación la comunicación aparece fundamentalmente virtual no hay ese elemento colectivo por lo tanto hay un gran yo las enfermedades del yo vean ustedes cuantas veces uno dice yo esto yo lo otro yo aquí yo 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 donde están los otros donde están los colectivos cuantos de ustedes o cuantos estudiamos colectivamente decir nos preguntamos decir oye mira vamos a estudiar el concepto de Weber de acción social o el concepto de violencia en Weber nos reunimos 20 para discutirlo no cada uno por su cuenta y no preste los apuntes y no discuta competitividad no cooperación y el conocimiento es cooperación sin cooperación no hay conocimiento lo cual no quiere decir que uno no aprenda por lo que uno estudia pero ese es un criterio creacionismo que se voy es decir el problema está en que tampoco hay que tirar como diría alguien tirar el niño con el agua sucia adentro es decir la crítica no implica que vamos a quemar los ordenadores o las televisiones o no vamos a querer utilizar no sino el uso responsable claro pero el uso responsable implica quien tenemos por responsabilidad y como construimos la responsabilidad y eso es el hecho educativo pedagogía eso es la construcción del hecho político democrático del saber claro cuando eso no aparece lo que aparece es sálvese quien pueda pero yo el primero claro es importante lo cito también en el texto para plantear en América Latina el plan Camelot quería citarlo en términos del control de los científicos en la creación de una realidad es decir el conocimiento para el control los científicos hoy fíjense ustedes los premios Nobel por ejemplo de matemática fíjense lo que estoy diciendo de física de biología de medicina responden a empresas transnacionales y biológicas de la farmacopea la valle y los estudios dicen hemos demostrado que tal por debajo vamos a sacar la inyección tal que vean ustedes es decir esto es como como todo es decir científicos para el orden científicos para el control es decir es evidente el creacionismo es muy burdo pero hay elementos que son muy civilinos que están construidos perfectamente es decir es un edificio bien construido bien argumentado con una hipótesis con una teoría con elementos matemáticos con articulaciones de la física con el desarrollo de la filosofía no es que Dios es inteligente porque no puede haber creacionismo no a día de hoy hay Estados en Estados Unidos que niegan la teoría no de Darwin es decir niegan la teoría de la evolución oiga Estados Unidos pero la pregunta es cuántos biólogos se han leído no a nuestro querido amigo Darwin en una encuesta que se hizo bueno las encuestas son una porquería pero quiero decir ya los dejo ustedes en las encuestas para determinar si ganaba uno ganaba otro y tal es decir hagan ustedes una visión de los últimos tiempos bien en las facultades de biología en Madrid ni el 2% había leído a Darwin y eran biólogos y claro y uno cita Spencer o cita oiga y aparte de ¿saben ustedes quién es Wallace? oiga es que la teoría es de Darwin y Wallace ¿cómo? ¿de qué me habla? no han leído son biólogos ¿cuántos sociólogos o politólogos han leído a Darwin? pregúntese ¿por qué no lo hemos leído? ¿por qué está excluido? es evidente el control de un conocimiento específico en el marco de una dinámica es decir todavía hay gente que está buscando en la teoría creacionista es decir el momento del diluvio universal ¿no? es decir para fechar el diluvio universal tío un poquitito por favor ¿no? leanse un texto quizás de dos biólogos chilenos ¿no? que es el árbol del conocimiento las bases biológicas del conocimiento humano Humberto Varela o sea Humberto Maturana y Francisco Varela texto de dos neurobiólogos lo más importante para entender hoy el concepto de cómo pensamos cómo conocemos fíjense ustedes toda la sociología actual de la teoría de sistemas se fundamenta en Niklas Luhmann que utiliza un concepto de Varela y Maturana que es el concepto de autopóiesis como creación de la vida en el ámbito de lo que es la posibilidad de la unidad no de la reproducción sino de la producción como un elemento metabólico que no voy a discutir en Varela y Maturana bien Varela y Maturana tiene un texto Maturana otro texto que se llama La realidad creada ¿alguien había dicho otra? bueno da igual de la editorial Antropos donde en las tres primeras partes dice el señor Niklas Luhmann no ha entendido nada de lo que nosotros hemos escrito el concepto de autopóiesis que él está utilizando desconoce un elemento clave que es la vida la vida en el ámbito de la sociología dice Maturana implica el conocimiento de lo cotidiano y por tanto el análisis de las relaciones que se producen desde el punto de vista del hecho social dice la sociología no tiene sentido si no se analiza la vida de lo cotidiano como expresión del conocimiento que explica dice y eso Luhmann no lo entiende y lo elimina no entiende lo que es la autopóiesis sin embargo el que no sepa a Niklas Luhmann es un ignorantón y toda su teoría se basa en un concepto cuyos teóricos que crean el concepto dicen perdón pero Luhmann no ha entendido nada hay un texto muy bonito que se llama las imposturas intelectuales que también explica eso por tanto claro hay un saber de un conocimiento hegemónico que proyecta una manera de saber y de construir nosotros pensamos de una manera porque nos dicen que pensamos de esa manera por eso el pensamiento subversivo y crítico rompe la institucionalidad si no no sería revolucionario no sería transformador por eso es perseguido el problema que hoy es judicialmente criminalizado esa es la novedad criminalizar desde el punto de vista de convertirlo en un hecho jurídico penalizar ese es el concepto de la criminalización es decir no estamos hablando estamos hablando de la ley mordaza de pensar implica que usted puede ser llevado a los tribunales y encarcelado es decir el pensamiento aparece como un hecho externo porque ustedes saben que el derecho lo que hace es positivar el elemento interno por lo tanto un hecho exterior a uno saca el pensamiento de ahí bien y voy a antes de contestar la última porque es importante a la pregunta de cómo formar docentes en el pensamiento bien agradezco las felicitaciones me sube el ego voy a citar el papel que Ray Mill dice que debe de tener el pensamiento crítico y subversivo en su responsabilidad ética yo recomiendo este no el mío sino el de Ray Mill también el mío pero sobre todo también léanse un texto del yo acuso de Emil Solá es el inicio del concepto crítico del papel de los intelectuales en la crítica a la razón de Estado es decir el yo acuso frente al caso Dreyfus es el punto de inicio de lo que significa el conocimiento de la razón de los intelectuales y el concepto del intelectual como un concepto negativo acuñado entre otras cosas por Julio Verne y los demás para decir no se tienen que dedicar a esto son intelectuales era un concepto digamos rechazado y negativo recuerden que Emil Solá por decir esto tuvo que exiliarse es decir en el yo acuso en el caso Dreyfus en lo que significaba fundamentalmente después toda la persecución a los judíos toda la persecución a pensamiento crítico el concepto de intelectuales aparece necesariamente como crítica al Estado como crítica a la razón del poder léanse un texto pequeñito Emil Solá el gran el yo acuso bien que es lo que dice Rain Mill dice los principios a la hora de construir y generar son tres dice el intelectual el que quiere generar y quiere por tanto favorecer el pensamiento crítico dice tienen tres funciones uno a los que tienen el poder y lo saben les imputa grados variables de responsabilidad por las consecuencias estructurales que según descubre su trabajo están decisivamente influenciadas por sus decisiones o por sus emociones es decir decirle al poder la responsabilidad que tienen sus decisiones en tanto fundamentalmente del hecho social esa es la primera función si queremos crear presencia segundo a aquellos cuyas acciones tienen esas consecuencias pero parecen no saberlo les atribuye lo que ha descubierto acerca de las mismas e intenta educar y después de nuevo imputa responsabilidad y tercero a quienes regularmente carecen de tal poder y cuyo conocimiento se limita a su ambiente cotidiano les revela con su trabajo el sentido de las tendencias y decisiones estructurales en relación con dicho ambiente y los modos como las inquietudes personales están conectadas con los problemas públicos en el curso de esos esfuerzos expone lo que ha descubierto en lo concediente a las acciones de los más poderosos estas son las tres principales tareas educativas y son sus principales tareas públicas cuando habla a grandes auditorios esto es de la década de los 50 la responsabilidad teórica del pensamiento es al poder a la razón de Estado por eso la razón de Estado actúa criminalizando Emil Solá murió en extrañas circunstancias dicen que porque en esa época tenía leña mal lo que eran las estufas estas las chimeneas y que se tuvo que exiliar en Gran Bretaña bueno en Inglaterra etcétera etcétera tiene que ver con una modernidad la modernidad nuestra hay múltiples modernidades pero todas las modernidades si las descubrimos en su interior también son represivas del pensamiento contra el poder si lo vemos así es decir en China los Mig es decir cuando estamos hablando de las distintas dinastías o cuando hablamos del pensamiento asirio o cuando estamos hablando de las grandes pensamientos de Oriente están vinculados también al control del poder del Estado eso sí que aquí está trabajado bien sobre todo en eso yo estoy de acuerdo es evidente que hay otras modernidades yo ahí acuñaría el concepto bueno me suma al concepto de Enrique Duce el de transmodernidad es decir ahora nosotros hablamos en castellano nos socializamos en castellano el colonialismo los únicos conquistados que hay en nuestros países son los pueblos originarios todos los demás somos dominadores para decirlo en términos del colonialismo interno todos los demás ejercemos dominio en mayor o menor control porque si no estaríamos hablando aymara estaríamos hablando en quechua estaríamos hablando en tzotzil estaríamos hablando y no nosotros proyectamos nuestro eje dominante con nuestro mundo pues no me hablan de colonialidad y de colonial si al final para argumentar la decolonialidad utilizo acán y ajum hay una contradicción hay por eso hay una diferencia entre quijano y otros y también en pepe que también digamos acaba de publicar un excelente libro en acal donde hay una crítica determinado tipo de radicalidades de moda es decir que evidentemente pero no tiremos el niño con el agua sucia adentro nosotros estamos en una racionalidad y en una modernidad por eso la crítica es a mi modernidad es a mi poder y es a mi mundo claro el mundo de los pueblos originarios su crítica es primero a su cosmovisión y a la explotación y al dominio por eso está la colonialidad del saber y la colonialidad del poder es evidente yo ahí estoy completamente de acuerdo claro que hay otras maneras pero esas otras maneras también ejercen el poder y el control en su propio mundo en su propia cultura el problema es que como debatimos nosotros si estamos en la lógica del capitalismo si estamos en la lógica de una manera específica de construcción de un mundo de explotación y de dominación sobre estructura del poder privado de los medios de producción si estamos en el ámbito de una explotación de la ciencia de una explotación de la naturaleza de una explotación de género pero es nuestra explotación por eso el pensamiento crítico es también de tiempo histórico los que lucharon por la independencia en América Latina lucharon por la independencia pero todos eran aristócratas y todos eran miembros de las élites las contraélites nacen de las élites diría nuestro amigo Orlando Flasborda el tema es que cuando esas contraélites controlan subierten los valores la moral los elementos tecnológicos como diría en su trabajo también después se imponen el suyo dejan de ser subversivos entonces siempre aparece la necesidad de la subversión porque es el único elemento que lo rompe claro las antiélites terminan siendo élites y las nuevos élites que necesitan dar el salto hay un texto muy el de Orlando Flasborda ahora una selección antología que ha salido también en siglo XXI y Tlaxo que ha publicado también hay dos partes de eso pero siglo XXI tiene un libro muy bonito que se llama las revoluciones inconclusas de América Latina de Orlando Flasborda donde plantea el tema de las antiélites las élites y el concepto de las revoluciones inconclusas también como lógica de pensamiento como lógica de moral como lógica de valores vean ustedes todas las revoluciones tienen por tanto sus ejes ¿no? sus actores y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo es decir hay otras maneras otras modernidades pero no olvidemos que todas esas imponen su racionalidad ¿hay más comentarios? no que criminalizo no ahí viene la palabra pero mientras te llevan el micrófono leo un comentario que nos llega de Juan José Murataya Cázares buenas tardes Juan José y dice así no existe un razonamiento o pensar crítico ahí donde no están presentes las emociones y o sentimientos pues todo pensar más aún toda idea conlleva una carga de emoción así mismo decir que señala que los sentimientos pertenecen a un ámbito privado queda completamente fuera de contexto pues lo que la agencia ha aportado en este ámbito no es una mera moda por lo que creer que se puede pensar al margen de las emociones y los sentimientos si está pasado de moda un comentario no a ver si como es un comentario no no era simplemente lo que le voy a dar es cierto que a veces uno puede es decir a veces uno escucha lo que quiere escuchar vale yo he dicho que el papel de los sentimientos y de las emociones en el ámbito del saber ocupa un lugar minoritario desde el punto de vista del hecho del razonamiento si ustedes quieren en el ámbito del intelecto la razón y otros más no he descalificado las emociones pero pensar desde el odio pensar desde el amor pensar desde la vanidad es decir pensar desde la ira pensar desde ese tipo de criterio como diría Octavio Yanni hay que pensar con el corazón hay que pensar con los estintinos pero hay que pensar también con el cerebro las emociones cuando yo señalaba el carácter de lo privado es que las emociones del amor y los demás sentimientos tienen un espacio mucho más vital en ese ámbito en el ámbito del pensamiento si uno no tiene voluntad si uno no tiene ese criterio lo que uno llama la capacidad de pensar y hacerse preguntas donde también funciona el hecho emocional no tiene sentido pero derivar todo al hecho emocional yo no descalificado lamentablemente aquí aparece el criterio justamente la criminalización no estoy de acuerdo criminalizo si me está escuchando lo lamento no quiero descalificarlo a él pero quiero decir que es un muy buen ejemplo de cómo es decir yo arrimo el asco a mi sardina y no entiendo como yo dije al principio no se trata de pensar como Royman sino de pensar yo he señalado que las emociones tienen un espacio en determinado sitio y en el ámbito del pensamiento ocupan otros es cierto que las neurociencias y por eso llamo a las neurociencias digo oiga mire leanse ustedes tales neurociencias y no me y no me apabullen no con que eso está pasado de moda o con que esto es decir porque es una opinión no el criterio es cito a los autores que ustedes pueden ir para que ustedes se formen su conocimiento no para imponer el mío con lo cual quiero decir que ninguno de ustedes es mi enemigo ni yo vendo biblias es decir no quiero convencer a nadie lo que quiero es plantear el problema en esa dimensión si alguien se ha sentido ofendido lo siento no era ese mi criterio si bueno primero agradecerle que una parte de mi pregunta va a ir en ese sentido en esto último pero y quizá precisamente por como lo acaba de decir enunciarlo más bien en forma de preguntas si no deberíamos radicalizar el diagnóstico de lo que pasa con el pensamiento y su criminalización y hacer una crítica al pensamiento o a los pensamientos críticos también porque han sido como lo dijo Octavio muy bien formulados son muy buenos pero falta el paso del pensamiento a la acción a la praxis y no ha habido esa articulación y una son dos cositas más una tiene que ver también con esta parte donde el pensamiento del sistema digamos capitalista patriarcal en fin racionalista o logocentrista muchas veces apela a un humanismo liberal y por qué no llevarlo como lo planteó Edward Said a un humanismo radical que efectivamente tiene que ver con lo que usted leyó de Wright Mills y conectando esta cuestión de las emociones porque a mí también me pareció que justamente una parte de la neurofisiología a lo que apunta ahora es a la cognición incorporada que no hay división entre emoción y pensar es decir hay una y que por fin rompieron un poco no todos pero con esta idea de la modularidad o que la mente está solo en el cerebro en fin y eso yo lo conectaría más bien y por eso le pregunto con su idea y desplazamiento fucoltiano en el sentido de la biopolítica la psicopolítica porque entonces cómo si donde ahora estamos en la psicopolítica y la psiqui es una complejidad que incluye por supuesto las emociones cómo abordar esta cuestión de la psicopolítica justamente donde la autocensura y donde la autorregulación que también es colectiva es muy importante y la última tendría que ver aunque ahí sabría mucho más porque claro revolución es aceleración del tiempo pero también y en muchos términos como ya lo he estudiado como para los zapatistas y otros grupos la aceleración o la velocidad tiene que ver con puntos de referencia porque puede ser también desaceleración ralentización entonces nada más era un poco por ahí y nuevamente agradecerle esta cuestión su exposición vale agradezco tiene varias varios ha dicho usted una cosa sí después sí porque esto tiene varias sí bien radicalidad de diagnóstico yo creo que aquí hay un problema que es básico es decir nosotros cuando pensamos para tomar el elemento de la modernidad es decir y fijar un poco ese conocimiento es evidente que todo tipo de explicación descompone es decir nosotros lo que hemos hecho aquí es una descomposición analítica de un todo es decir quiero decir que si nosotros decimos que pensar las emociones el caminar el decidir son elementos separados es falso es decir porque somos un todo somos un todo que se construye unitariamente ahora yo puedo explicar el ojo sí yo digo el ojo es uno de los cuerpos que está en la cabeza que tiene nervio óptico que tiene tal cosa que sirve pero ve en un campo de condiciones si yo me saco el ojo y lo pongo aquí el ojo no ve desde el punto de vista de las neurociencias ha sido posible en términos genéticos en ratas e incluso en moscas en las drosófilas melanogaster por ejemplo y en otras que se utilizan en el laboratorio ponerle ojos en las patas o a las ratas ponerle orejas en el lomo pero esa oreja no oye ese ojo no ve es decir yo puedo describir el ojo analizar el ojo especificar el ojo y estoy haciendo una descripción de ese elemento pero el ojo no ve si no es un campo de condiciones de la misma manera pasa si ustedes quieren con la estructura del cuerpo humano lo estoy poniendo porque voy a hacer un salto ahí para entenderlo para explicarlo desde ese punto de vista un hueso no existe por sí mismo por eso existe un antropólogo forense para poner simplemente el caso de Ayostinapa ¿no? es decir el hueso no nace por sí mismo ese hueso se explica en una organización y en una estructura ¿vale? por lo tanto uno tiene que saber que cuando uno descompone y analiza técnicamente lo está haciendo para una explicación de conocimiento es decir para una manera de poder entender es lo que Kant llamaba entre otras cosas ¿no? la descomposición entre el sintético y el analítico ni más ni menos la crítica a la razón pura ¿vale? que es como nosotros pensamos es decir descomponemos yo puedo explicar una hoja pero la hoja si no está en un árbol no me sirve para nada no sé lo que es un mundo para un pájaro para decirlo en términos del noúmeno kantiano en eso estaríamos de acuerdo es decir eso no es un problema de Opina Royman construimos de esa manera porque de esa manera construimos el mundo lo que dice Varela y Maturana Varela y Maturana señala en ese sentido que nosotros traemos un mundo a la mano el mundo que nuestra concepción por eso él dice oiga nosotros pensamos el saber del saber implica un elemento de que hay un tabú prohibido pensar el pensar recuerda el capítulo 2 y 3 de Maturana ¿no? es decir parece que hubiera un elemento que dice prohibido pensar prohibido pensar el pensar claro las nuevas ciencias no es que descubren articulan y definen desde el hecho biológico que el hecho biológico y el hecho social no están separados nosotros somos una especie cuyo elemento de la cooperación en el ámbito de la virtuética forma parte de condición de naturaleza ¿podemos romper la naturaleza? esa es la pregunta que también dice si todos los días mentimos todos los días se tiran bombas todos los días justificamos claro ese es el gran debate esos son los dos mundos es decir las dos discusiones el yo o el nosotros el individualismo o el elemento colectivo de la construcción del saber y la gran aportación de cambio de hipótesis epistemológico para no decir epistemológico de conocimiento es Varelli Maturana ¿vale? en eso estamos por tanto hay una gran diferencia la teo una cosa es abstraer y otra cosa yo quisiera llamar esa atención por eso yo digo hay una desarticulación del pensar y además lo he señalado es decir con una desacreditación de la teoría nosotros somos 100% teoría entonces plantear el problema de la práctica y la teoría es falso es falso en el ámbito del saber yo para venir aquí tuve que pensar si me venía en taxi si venía caminando es decir construir la acción específica el acto el hecho se construye a través de un proceso de decisión de carácter mental que construye el proceso cognitivo y eso se llama no abstraer sino significa praxis teórica pongo otro ejemplo no es lo mismo o sea nosotros como cultura la nuestra y otra en términos de las racionalidades para entenderlo en términos del conocimiento de todos y cada uno de los elementos que llevan al sujeto a la acción ese es el concepto de racionalidad eso es lo que significa racionalidad por eso hay que tener el rigor teórico que implica la posibilidad de entrar al debate a lo que iba nosotros hacemos el amor teóricamente porque evidentemente tenemos una moral no es lo mismo hacerlo a los 20 años cuando nosotros tenemos miedo y vergüenza al cuerpo que hacerlo a los 40 no es lo mismo hacerlo a los 20 pensando que estás haciendo determinada cosa y lo haces sin luz lo haces no sé qué a preparar de manera distinta el acto de hacer el amor en el disfrute de la felicidad a los 40 que a los 50 que a los 60 y eso no es hacer el amor teóricamente es hacer el amor teóricamente cuando nosotros nos levantamos en la mañana lo primero es que tenemos la lengua mal mal sabor de boca entonces vamos al baño para la sonrisa colgate pregúntelo usted a un llanomami si eso es lo que hace no por tanto existe praxis teórica entonces no hay diferencia es decir no me planteen la diferencia desde el punto de vista de la praxis y la teoría es decir la praxis es teórica siempre porque somos sujetos de construcción esa es la diferencia entre la naturaleza y la realidad por eso podemos cambiar la realidad porque la construimos lo que no puedo cambiar yo es mi naturaleza es decir yo puedo tomar mucho yogur puedo tomar mucha leche puedo tomar todos los omega calcio 3 20 etc y todos los bífudos que ustedes quieran pero no voy a llegar a medir 5 metros de altura porque por la naturaleza debida para que yo pueda sobrepasar la gravedad de este planeta no puedo medir más de lo que mido y es más yo puedo alterar mi naturaleza claro es decir por ejemplo los deportistas que dicen yo anabolizante esto lo otro al cabo así de gordos y muy bien pero alteran su naturaleza y después se mueren me explico la naturaleza yo no la puedo cambiar por mucho que yo progrese esto de la idea de progreso para decirlo en términos de tiempo mire ningún atleta va a superar en los 100 metros liso y va a llegar a competir y va a decir a los 0,2 segundos es decir no porque hay un límite yo puedo alterar el límite si altero la naturaleza pero si altero la naturaleza diría Varela y Maturana me muero porque rompo la lógica de la vida en el sentido de su creación lo vemos por tanto la realidad sí la realidad la creo en la realidad no hay vasos en la realidad no hay micrófonos esa es la diferencia entre el mundo griego y el nuestro es decir la creación de la realidad entre teoría es claro el elemento del poder como creación como producción del orden nosotros por ejemplo ¿qué es lo que hacía el mundo griego? los dioses estaban sometidos a su naturaleza nuestro dios es un dios todo poder fíjate el cambio todo poder cuando hablamos de la psicopolítica no es que haya desaparecido una en función de la otra sino se entrecruzan no ha desaparecido la inquisición pero funciona de manera distinta se llama de otra manera no en el Vaticano pero sigue siendo la vieja institución ¿no? es decir sino ver cómo se quitó a Wolf o la teología a la liberación o cómo se plantean las cosas por mucho que el Papa en vez de decir Don se llame Francisco el Papa de Roma que vigila también su dinámica y es jesuita ¿no? recuerden ustedes lo que eso significaba ¿no? desde ese punto de vista por tanto yo diría que una cosa es abstraer que significa quitar y otra cosa es teoría que significa poner somos bichos teóricos y construimos realidad y no podemos construir realidad sin el hecho de praxis teórica por eso Marx en sus críticas es decir antes de decir no han hecho más que intérprete que todo el mundo dice oiga digo pero esa es la novena o la octava depende de las ediciones porque también hay pero antes decía no miren nosotros somos praxis teórica somos conocimiento y por eso evidentemente el saber forma parte de ese pensamiento de praxis teórica que es distinto entonces claro hay un descrédito de la teoría esos teóricos es decir antes a uno le gustaba yo cuando inicié hasta digo yo cuando iniciaba esa dinámica era yo quería ser un teórico y que me dijeran que era un buen teórico es decir un profesor que sabía teoría era un chingón y era respetado y querido ahora te dicen eres un teórico y te vas llorando no porque es un insulto y que somos si no somos teóricos teóricos de la vida pero claro construimos realidad en el mundo griego ícaro y dédalo dijo que podían volar y se pusieron alas y se acercaron al sol y se irriteó pero nosotros los modernos en lo que hablamos de la modernidad no construimos alas construimos aviones nosotros no volamos en nuestra naturaleza no está volar cuando dice oye voy a volar digo tú no vas a volar tío tú vas a un avión y tienes que conocer la ley de gravitación universal las leyes físicas y eso te permite construir un aparato el avión y el conocimiento de la física en la flotación para construir barco y uno dice oye este portaaviones tío si pesa toneladas y flota ¿por qué flota? porque teóricamente conoces recuerda ustedes lo que decía un señor como Vega y otro como Hume ¿no? la mejor manera de dominar el mundo es saber de la naturaleza de las cosas ¿no? porque no sé claro nosotros sabemos la física la química la pregunta que uno se tiene que hacer es con el conocimiento del átomo con el conocimiento de la radioactividad con el conocimiento de la fuerza del uranio diría Varela y Maturana ¿vamos a terminar construyendo una bomba atómica? ¿o esa es una decisión política humana que determina que el conocimiento va en la dirección de matar porque aparecieron los premios Nobel sino porque el tipo descubrió la dinamita y la dinamita que podía tener un efecto positivo pues terminó siendo lo que es la dinamita y los aviones que toda la tecnología que nosotros utilizamos hoy es previamente de guerra los ordenadores los micrófonos las mochilas todo no hay separación entre teoría y práctica hay praxis teórica claro lo que pasa es que eso es un debate y eso nos lleva a otro criterio pero yo te digo que intentes buscar tú una acción social tuya porque somos seres sociales porque somos una especie social por mucho que uno quiera decir que somos individuos si fuéramos individuos nos extinguiríamos nos vamos a extinguir porque nos estamos matando entre nosotros no hay ninguna especie social que sea competitiva sin embargo toda la teoría nos dice que nosotros tenemos que ser más competitivos ni son solidarias son cooperantes eso vean ustedes a Stefan J. Gould para poner digamos a un teórico norteamericano naturista no es decir de última generación no no hay una sola acción en la cual tú actúes sin previamente decidir en el ámbito neuronal eso aportaron las neurociencias en el ámbito del proceso de la decisión no hay ninguna por lo tanto no puedes separarte lo que sí tú estás haciendo tú es que en tu conocimiento estás proyectando un mundo que te hace que tus decisiones tengan que ver con el mundo circundante que te hace que tú pienses que para llegar a esta facultad si estás en el periférico no tienes más que dos opciones porque volando no puedes y eso es teoría y el conocimiento es teoría claro el problema es cuando descartamos la teoría como construcción del sujeto y ahí ya no hay manera entonces ya ahí yo me encuentro con alumnos que me dicen que Einstein se equivocó yo le digo oiga dígame simplemente la teoría general de la relatividad ya no le digo la particular ah no es que eso es muy teórico pero Einstein se equivocó por no decir que Marx se equivocó bueno pero dígame en qué se equivocó Marx dígame la teoría del valor no no la sé bueno claro y eso es la opinión por eso hay una diferencia entre el conocimiento y la opinión y esta es una sociedad de opinión donde todo es opinable no pero hay un rigor teórico yo no voy a un médico cardiólogo no y le digo oiga me duele el corazón y dice yo soy un emocional romántico yo el corazón oh mis emociones son cojonudas yo lo quiero a usted mucho no tú vas y lo que tú le pides es que te dé el diagnóstico de cómo está tu estado y oiga no que te dé su emoción después te puede dar un abrazo todo lo que tú quieras pero tú no le estás pidiendo un discurso emocional no que te recita Neruda tú no oh puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por la luna cerrada te vas tú quieres un médico bueno entonces tú le estás pidiendo rigor teórico en su conocimiento de su especialidad el conocimiento es una cosa y requiere rigor y la opinión es otra y ese es el problema ese es el gran debate de hoy por eso se criminaliza por eso el rigor teórico del conocimiento de los conceptos nos obliga después podemos discutir lo que queramos pero cuando tú lo sustituyes empezamos con discusiones que yo llamo habitualmente estériles pero no nos llevan a ninguna parte porque termina diciendo eso es lo que usted piensa le digo no la teoría del valor de Marx es la teoría del valor de Marx después si usted quiere puede discutir si le gusta la barba si no le gusta la barba esto es como Trump tiene el pelo no sé qué ¿quién ha hecho un análisis político de Trump desde el punto de vista del hecho teórico del partido republicano? entonces dice ha elegido a una mujer que privatiza encargada de la educación bueno pues vean ustedes el máster gordillo pues aquí ¿quién va a elegir Trump? ¿a un demócrata? ¿o a un republicano? por eso transformamos el sentido común en opinión común todo el mundo opina pero no hay análisis político no hay análisis teórico y político porque hemos descartado la teoría porque nos planteamos discusiones bizantinas la diferencia entre la teoría y la práctica no mira ahí estoy de acuerdo contigo Varela y Maturana hay una relación entre lo social y lo biológico y eso es lo que nos han roto ese es el debate fundamental y ahí estoy contigo es decir si hay un vínculo ético en las acciones del sujeto humano que es lo que determina que ellos terminan diciendo vayas usted con sus repollos ¿no? el capítulo 10 el último capítulo Varela y Maturana siga usted con sus repollos si no quiere cambiar o sea váyase usted con sus mochilas con todos sus prejuicios dice así no vamos a ninguna parte dice el conocimiento significa eliminar esos prejuicios claro ¿qué te va a decir un musulmán de un católico? que es un hereje ¿no? ¿qué te va a decir un católico de un musulmán? ¿no? en términos de su religión no estoy hablando del musulmán que del debate ¿no? va a decirte eso ¿no? y eso no es un hecho de construcción emocional de fe ¿vale? el conocimiento científico tiene sus bases el conocimiento la opinión en el ámbito de fe son tan importantes vuelvo a citar Varela y Maturana dice oiga si yo no estoy en contra de eso pero el campo de condiciones es distinto es decir yo lo tengo que situar en otro campo es decir yo no puedo ir a jugar al ajedrez y decir ahora le cambio el movimiento a la dama ¿por qué? porque tengo el poder ¿por qué? porque es mi opinión porque no puedo jugar claro ese es el rigor científico como nos lo han quitado al final no tenemos preparación para poder debatir y discutir y eso es lo que yo he hecho en falta desde el punto de vista de lo que era bueno me estoy enrollando mucho lo que era fundamentalmente los viejos maestros se echaban discutían entre ellos montones pero te enseñaban a discutir cada uno defendía sus postulados pero te daba argumentos te decía cómo qué te decía cómo llegar te indicaba el camino lo que se llama la propedeutica no la hermenéutica ¿no? y eso era lo que uno se iba a preguntar ahora no ve tú las tertulias ¿no? se gritan se descalifican pero no te enseñan a pensar porque ellos son parte de esa lógica ¿no? excelente la pregunta en esa dinámica ¿no? pero por eso el criterio es no nos dejemos confundir porque eso te lleva a una discusión que yo siempre he dicho estéril ¿es el león el rey de la selva? aceptamos la pregunta y nos tiramos ah no yo la leona porque tengo estudios de género y la leona estudia de esa manera y el otro no el elefante hasta que te va a llegar uno y te va a decir cuidado señor es que el león no vive en la selva vive en la sabana ¿me explico? y fíjate tú todo el tiempo que vamos a estar discutiendo si el león la leona el elefante la jirafa la boa y en América Latina tenemos selva y no hay leones entonces son cuasi selvas ¿vamos a tener que importar leones? porque las selvas claro son premodernas ¿tú te das cuenta de la locura que eso significa? pero esos son debates estériles claro y el conocimiento del poder se basa en póngale usted debates estériles y que la gente se entretenga entretengase usted en esos debates yo ayer escuché bueno da igual entretengase usted con esos debates y así perdemos el tiempo mientras tanto el poder va 20 pasos por delante y sin ningún problema y cuando tú vas a querer enterarte el tipo ya te ha dicho no si esto ya está cerrado ahora empezamos a hablar de la militarización ahora que veo a mi amiga Rejas María José uno de los mejores trabajos sobre la militarización del poder y la criminalización en el ámbito de la ciudadanía que esperemos que salga pronto es de María José pero claro mientras tanto nos han estado tirando cosas para ir discutiendo de otras que no tienen y mientras tanto cuando tú ya lo vas a discutir ya han hecho todas las cárceles muy bien bueno alguna última intervención la pregunta la dejamos fuera una última intervención por favor de Pepe Gandarilla para para cerrar yo quisiera agradecer la gentil exposición que ha hecho Marcos y sobre todo el motivo temático que nos ofrece evidentemente uno podría desarrollar a partir de las de las posiciones que él ha manejado un conjunto un conjunto de reflexiones en el sentido de propiciar justamente la labor de la crítica que nos podrían conducir a una necesidad de clarificación de ciertos temas que muy probablemente nos llevaría a la tarde pero solamente quisiera comentar en un ámbito que sería ese espacio digamos privilegiado me parece en el que en el que ha situado él su reflexión sin que él lo haya hecho de ese modo o sea sin que lo haya hecho explícito lo entiendo yo colocado en ese punto evidentemente no lo no lo no lo ha señalado por esta necesidad de protagonismo pero ha reiterado en varias ocasiones el lugar del yo en el sentido de la noción de un cierto yo pienso y hay un conjunto de debates que se han movilizado en esa dimensión tratando de sacar las consecuencias de esa de esa enunciación digamos el primer Marcuse lo diría en el sentido de la diferencia entre el lugar de la de la crítica del sujeto hacia el espacio de la construcción del sujeto de la crítica y que descansaría básicamente en esa tripo de pensadores digamos del mundo occidental Kant Hegel Marx en el sentido de la noción de crítica por un lado la crítica que Hegel haría Kant en el sentido de que en rigor lo que conduce las grandes transformaciones de la historia es la pasión la pasión y en ese sentido el horizonte que ahí se promueve ya en Hegel es muy claro Hegel entiende simultáneamente y como un horizonte digamos combinatorio la noción de concepto la noción de razón la noción de historia es decir razón para él es ese horizonte que se abre que combinaría como punto de llegada de esos tres niveles concepto historia razón y ahí justamente colocaría el lugar de la libertad el ser humano tendría la capacidad y la libertad de acercarse a ese horizonte de razón sin embargo como tú bien lo has señalado la preocupación que nuclea tu reflexión es como esa especie de amputación de la capacidad de libertad en el terreno del pensar pero que ya en sí mismo es un pensar que acciona la capacidad intersubjetiva yo creo que ahí hay tú lo señalaste como la noción de el pensamiento como una creación colectiva pero más allá de ser una creación colectiva porque surge en el debate el propio ejercicio del pensamiento se coloca en ese nivel que es ya no sólo subjetivo de yo pienso y de la reflexión sino en el lugar de la construcción intersubjetiva del pensar es la gran diferencia la gran aportación digámoslo así de Kant las tres preguntas de Kant el qué puedo pensar qué puedo hacer y qué puedo esperar las grandes preguntas de la crítica de la razón pura justamente colocan una diferencia entre la segunda pregunta y las otras dos porque la segunda pregunta que plantea el qué puedo hacer plantea la cuestión de lo intersubjetivo yo no puedo hacer cualquier cosa porque en el hacer de cualquier cosa puede haber la afectación del otro y entonces en el qué puedo hacer entra esa dimensión intersubjetiva creo que esa preocupación es muy importante sobre todo si uno trata de arrastrar esa noción de la crítica del sujeto de su arrinconamiento subjetivo hacia otros horizontes que tú los has señalado como preocupación en el sentido de la psicopolítica pero que habría otras dimensiones tal vez muy importantes que habría que colocar en el debate como las nociones de lo que desde Fanon digamos estarían aventurándose a la noción de lo corpo político y la noción de Fanon sería muy interesante en tu reflexión quizás no sé si lo hayas pensado incorporar ahí va la pregunta porque arrastraría el problema del pensamiento y la reflexión hacia otro horizonte que sería el de la interrogación el de la pregunta misma cuando Fanon termina su libro del 53 piel negra y máscaras blancas justamente lo termina con esa enigmática sentencia del cuerpo mío haz alguien que siempre interrogue con lo cual rompe el dualismo cartesiano del que partía mi reflexión yo creo que esas dimensiones pues son producto igual de la discusión que nos sugieres y por eso pues felicito tu aportación agradezco no quiero decir que en este libro está todo pero esa reflexión está aquí con Fanon además citado yo lo que sí les aconsejo a la compañera que estaba planteando lo de la psicopolítica que se lea tres textos de quizás el autor más importante que reflexiona en tres formas de ensayo de esta filosofía que se llama Bunchung Han uno es la psicopolítica el otro la sociedad el cansancio vale me parece importante el enjambre son tres textos de los nueve que tiene hay uno que es sobre el tiempo que es el aroma del tiempo que es excelente pero esos tres textos que yo creo que ubican no es tanto porque crea cosas nuevas sino como sintetiza un momento histórico que es el que se vive aquí aquí digo en el mundo para la modernidad del capitalismo vale esos tres textos yo creo que te van te abren como me abrieron a mí que me llevaron a esto es decir está en la editorial Erder es Bunchung Han yo te aconsejo uno el de la psicopolítica la sociedad del cansancio y el enjambre que son uno la crítica al big data tiene otro que es la sociedad de la transparencia que es muy bueno también y este que es el de la tipología de la violencia digamos pero por el orden de lo que tú estás cuestionando en el mejor sentido de la palabra el de la psicopolítica te va a venir además son libros pequeñitos vale por eso yo me adecué a la norma para decir no más de 130 claro que cuesta varios pesos cada página pero bueno no voy a decir no voy a decir cómo se pueden conseguir pero las bibliotecas en cualquier caso se pueden conseguir y yo te aconsejo es un texto que hace reflexionar y hace pensar que es lo que uno le pide está escrito en forma de ensayo con lo cual es mucho más digamos visible el planteamiento que hace esos tres textos están en PDF bien eso no lo he dicho yo bueno yo sí agradezco de antemano todo bueno pues mil gracias una charla una conferencia muy sabrosa por todas las inquietudes que genera por todos los debates que seguiremos a raíz de intervenciones como esta seguiremos impulsando y que nos queda tarea de pensar yo agradezco infinitamente la invitación muchísimas gracias muchísimas gracias no será la última desde luego que no muchas gracias a todos a todas a los que nos han seguido yo volteo para arriba porque no se los imagino en el ciberespacio y les agradecemos también su presencia virtual y real en esta en esta charla muchas gracias 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 gracias